En el caso de que usted haya sido incluido en un fichero de morosos y la deuda no procedía o bien estaba cancelada, sepa que puede reclamar los daños y perjuicios que le supone el estar incluido en ese fichero de morosos. ¿Por qué? Porque ha afectado a su honor, a su integridad y por lo tanto hay un desprestigio para usted y su fama que se puede llevar a cabo mediante una acción judicial al respecto y que recupere los daños en los que se puede valorar ese daño que ha sufrido. Si es así se puede poner en contacto con nosotros para que le podamos asesorar sobre la acción más adecuada para llevar a cabo y que pueda ser resarcido por ese perjuicio que ha sufrido.